La Comisión Fiscal de la Asamblea Legislativa inició labores este lunes con el análisis de 543 mociones. Sin embargo, este trabajo se anuló y se empezó de cero todo el proceso este martes. Según explicaron, esto se debe a un error técnico que se justifica en fallas en el sistema de audio, por lo que las discusiones no se grabaron, así como dudas en el proceso de lectura que se realizó con las 543 mociones. La presidencia de la comisión que ocupa el oficialista, Huelmer Ramos, resolvió anular todo lo actuado en la primera sesión y reiniciar con el proceso. Hoy lo que ha hecho el presidente es dar una resolución para poder subsanar algunos vicios que se dieron en la sesión de ayer. Por ejemplo, no se votó una moción para dispensar de lectura y también hubo una falla técnica que no grabó 100 mociones. Entonces, por esas razones, teníamos que volver al procedimiento de ayer para subsanar cualquier vicio de nulidad. Tras la decisión, la sesión arrancó a partir de la moción número 20. Esta resolución la respaldaron varias fracciones, mientras que otras se mostraron molestas.